Con la asistencia de los señores consejeros, señor Gloria Villafáñez, señor Pablo Tarrón, señor Gustavo Pérez, señor Germán Coraz, señora Natalia Arrizal, señor Cristian Cabrera, a los aspectos de la sesión preparada para la designación de las nuevas autoridades del cuerpo legislativo, periodo comprendido desde el 1 de marzo de 20 años hasta el 28 de febrero del 20 de febrero. El consejer Pérez, la representación del propio oficialista, hace enreda de la siguiente propuesta. Presidente Müller Cannavila Lorena, vicepresidente primero, Yafani Blonio Patricio, vicepresidente segundo, Arisa Natalia de Ná. Se somete a votación la propuesta presentada, resultando aprobado por unanimidad. Sin otro tema pendiente de tratar, se levanta la sesión del día a la fecha, siendo las 20 horas. Acta 1171, folio 244, en contra de una foca uva. A continuación, escucharemos la palabra de la señora presidenta del Consejo Descubrante, señora Lorena Anabella Miure. Buenas tardes a todos, queridos vecinos, al señor intermente, Matías Montoto, señores concejales, compañeros, a tribuno de cuenta, miembros del Poder Ejecutivo, medios de prensa, y vecinos de la localidad de Huerta Grande. Es una inmensa alegría para mí, poder estar nuevamente en este lugar, para la realización de la apertura, de sesiones ordinarias, en forma presencial. Agradezco, a personal de salud, a defensa civil, bomberos, y todo aquel que estuvo involucrado, para ayudar, en este momento tan crítico, que nos tocó vivir como fue, y sigo siendo, la pandemia. Invito al señor intendente, Matías Montoto, a que nos rime su discurso anual. Y en pie de igualdad con el hombre. El 8 de marzo es un día para reflexionar sobre esa batalla, para tomar conciencia de las injusticias que motivaron, y hoy siguen motivando esa lucha. Y es también un día para conmemorar y rendir homenaje al valor, la fortaleza, y a los logros de las mujeres. Por eso hoy, quiero reconocer a todas aquellas mujeres, que con su labor cotidiana, reivindican y bregan día a día por sus derechos. Vaya entonces, un saludo y un reconocimiento muy especial, a las mujeres concejales, que hoy me están recibiendo en su casa, en este Consejo Deliberante. Y también quiero hacerles llegar un fuertísimo abrazo, y un sincero reconocimiento, a todas las mujeres aquí presentes, y a todas nuestras queridas vecinas de Guantanamo. Señores y señoras concejales, hoy vengo a cumplir con este mandato legal, y lo hago con la continuidad de una crisis sanitaria que lleva ya dos años, y que nos ha atravesado a todos, sin excepción. Hace un año, el eje discursivo se centró en la pandemia, y en sus múltiples y graves consecuencias. Hoy estamos más aliviados, con los datos actuales de la pandemia, y con los porcentajes de vacunación de nuestra población, podemos indicar que estamos ante un nuevo escenario, que nos permite enfrentar con optimismo, esta crisis sanitaria. De todas maneras, debemos seguir atentos y cuidándonos entre todos, respetando las pautas de convivencia, para transitar esta nueva normalidad. En este aspecto, durante el 2021, se colocaron más de 13.500 vacunas COVID, y se realizaron más de 6.000 testeos, entre test rápidos y PCR. Se asistieron en el pensario, conjuntamente con el EMER y defensa civil, a los pacientes COVID, aislados en sus domicilios. Se derivaron oportunamente, a centros de mayor complejidad, casos moderados, a graves de COVID, disminuyendo así, las complicaciones de los pacientes. Nuestro personal de defensa civil, fue encargado de distribuir las vacunas, no solo en Huerta Grande, sino también en distintas localidades, de nuestro valle de Punillo. A través del programa provincial, el Circuito de la Mujer, realizamos la prevención y el control ginecológico, de manera gratuita, a numerosas vecinas. Durante el año, se realizaron más de 9.000 atenciones, desde clínica médica, pediatría, ginecología y odontología. También se ascribió el servicio de ecografías, ofreciendo mayor cobertura para los pacientes. Por primera vez, nuestro dispensario Benito Soria, cuenta con atención las 24 horas, gracias a la gestión del municipio, que firmó un convenio con el EBER, para poder atender las necesidades del sistema de salud. Pusimos en marcha el laboratorio de análisis clínico, en el dispensario. Hoy, cada vecino de Huerta Grande, puede acceder a los beneficios de este nuevo y tan necesario servicio. Se realizaron controles, vacunaciones, fichas médicas de alumnos con escasa accesibilidad, al centro de salud en escuelas periféricas. Igual, situación en escuelas primarias y pertene de infantes. Continuamos trabajando junto al gobierno de la provincia, en programas como maternidad y paternidad responsable, programas odontológicos provincial, programas de celíacos, obra social profe provincial, municipios saludables, programas de enfermedades crónicas con transmisibilidad, que le retomamos este año post-pandemia. Contamos con una farmacia propia, en el dispensario, solventada con recursos genuinos municipales, y también dimos continuidad con el programa SUMAR, para brindar cobertura de salud a todas las personas que no cuentan con obra social ni prepa. Este año continuaremos priorizando la salud pública, y tal como lo hicimos durante el 2021, seguiremos acompañando a las autoridades nacionales y provinciales, coordinando acciones y trabajando en conjunto con todo nuestro personal, en todo lo relacionado a la atención de la emergencia sanitaria. Y aquí quiero agradecer a nuestro equipo de salud y a Defensa Civil, que siempre estuvieron presentes, y también a todo el personal municipal afectado al abordaje de la pandemia, por darlo todo, por la entrega y por el compromiso puesto al servicio de cada vecino de Huerta Grande. Todos y cada uno de ellos merecen reconocimiento y un agradecimiento especial por parte del municipio y de la sociedad entera. Muchas gracias a todos. En el área de acción social, señoras y señores concejales, siempre fuimos conscientes. Les dijimos el año pasado, lo reiteramos ahora, que la pandemia dejó muchísimas consecuencias que afectaron a todos los sectores sociales, especialmente a los sectores más humildes. La crisis amplió la desigualdad y dejó a muchas familias en situaciones complejas y con numerosas necesidades. Allí estuvimos asistiendo y acompañando a cada familia. En todo este tiempo, no dejamos a ningún vecino, a ninguna vecina sin atender. Con todos estuvimos presentes. En esta dirección, se trabajó con diferentes programas de la provincia de Córdoba. Entre ellos, se entregaron fondos enviados desde el gobierno de la provincia, donde han identificado el temporal de enero del 2021, ayer en el bañario. También nos hicimos presentes con aquellas personas que sufrieron la pérdida de su vivienda como consecuencia del temporal, asistiendola conjuntamente con la provincia para que puedan recuperar sus hogares. Atención para el celíaco, módulos para personas celíacas, programa Plan por la Familia, leches especiales para los niños que lo necesitan, tarjetas sociales, más leche, más proteína, que es entrega de leche, Córdoba con ellas, protección a las embarazadas y a su bebés. Asimismo, vamos a entregar 10 viviendas del programa Vivienda Semilla, en la cual se verán beneficiadas familias de Huerta Grande que tendrán la oportunidad de acceder a su vivienda propia. En las próximas semanas se empezará con la construcción y de esta manera estaremos realizando acciones concretas para disminuir el déficit habitacional y esto es histórico en nuestra localidad. También llevamos a cabo el programa Vida Digna, por el cual se beneficiaron en más de 600 familias vulnerables buscando de esta forma mejorar las condiciones habitacionales de nuestros vecinos. Programa Tarifa Social Provincial Contamos con nuestra sala una Nuestro Sueño en el cual asisten 50 niños y niñas de nuestra localidad durante el año articulando con el equipo técnico de salas además de participar el personal de las capacitaciones propuestas por el área pedagógica y esto lo solventamos con fondos propios del municipio. Gestionamos también diferentes ayudas chapas, colchones trazadas módulos alimentarios que entregamos a familias vulnerables en nuestra localidad. Seguimos trabajando junto al gobierno de la provincia en el funcionamiento del PICOR a los estudiantes de nuestras instituciones educativas llegándose a la fecha a la elaboración de casi mil raciones diarias. También realizamos las siguientes acciones exenciones a jubilados y pensionados incorporando al trámite de exención de la provincia de manera virtual para anexar el expediente asistimos a la gente y facilitamos la realización de trámites virtuales ante ANSES asignaciones por embarazo por hijo por hijo con discapacidad pensiones no contributivas por invalidez pensiones derivadas y por el CIDI por ejemplo programas de la embarazada y su bebé por el estudio de estudiantil gratuito PICOR inscripciones por niveles educativos continuamos trabajando en POS de una vejez digna y activa implementando los talleres del proyecto La Experiencia Cuenta de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación gestionamos ante la Nación la entrega de herramientas y maquinarias por el monto de 5 millones de pesos para que más de 50 personas del Huerta Grande puedan acceder con sus propios recursos al trabajo digno y a la inclusión laboral que tanto se merece para la inclusión social de las personas con discapacidad trabajamos de manera articulada con la Junta de Discapacidad del Hospital Colonia Santa María de Punilla para que puedan acceder al Certificado Único de Discapacidad y hemos realizado un trabajo como junto con diversas instituciones en pos de la inclusión también trabajamos fuertemente con las instituciones educativas de nivel primario y secundario para reducir los índices de deserción escolar ya que consideramos fundamental garantizar el derecho a la educación y continuamos fortaleciendo y articulando con apoyo escolar para que todos puedan continuar insertos en el sistema escolar formal siempre estuve convencido que la lucha por la justicia social la debemos batallar todos los días sin discrecionalidad con políticas concretas y con los recursos y herramientas que tiene el Estado para contener y asistir a los más humildes por eso en este 2022 y como siempre lo he hecho en esta gestión municipal seguiremos priorizando la contención de los sectores más vulnerables a través de estrategias específicas de inclusión social y trabajando en conjunto con las autoridades nacionales y provinciales señoras y señores concejales entiendo que este año es como un recomenzar en muchas cosas para nuestra comunidad hoy y luego de haber transcurrido años complejos todos los sectores públicos privados institucionales o no necesitamos seguir dando pasos firmes en esta nueva normalidad para así retomar nuestro camino del desarrollo como personas y también como sociedad en el área de obras y servicios y en este sendero de seguir avanzando dando pasos firmes cabe señalar que pese a haber sido un año atravesado de principio a fin por la pandemia durante el 2021 mantuvimos la operatividad de los servicios públicos esenciales y desplegamos una serie de obras tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos desde los inicios de esta gestión hemos hecho público nuestro enérgico compromiso con la revalorización y la ampliación de los espacios públicos porque la inclusión urbana se practica también el acceso a espacios públicos de calidad y hoy los resultados están a la vista las plazas y los parques se transformaron exponencialmente en puntos de encuentro actividades sociales deportivas y culturales convertir a Huerta Grande en una localidad cada vez más dinámica más linda más próspera e inclusiva y en esta tarea que venimos desarrollando desde el primer momento de nuestra gestión está también la firme determinación de impulsar al turismo de convertir a Huerta Grande en una opción turística en todas las épocas del año el turismo es un transcendental factor del desarrollo socioeconómico generador de mayores oportunidades y fuentes de trabajo y en esta dirección y convicción se encaminan los programas y actividades llevadas a cabo lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo no solo mediante la difusión y promoción de los increíbles atractivos y riquezas naturales que tenemos sino también mediante las participaciones populares y las expresiones culturales artísticas deportivas y de recreación para así poder satisfacer las crecientes e innovadoras demandas de los turistas entendemos que es el camino certero durante el año 2021 y hasta la fecha hemos realizado caminatas guiadas durante las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano en octubre del 2021 para la apertura de temporada turística organizamos un show musical de la prestigiosa banda La Belizo participamos en la Feria Internacional de Turismo PIC en la rural de la Ciudad de Buenos Aires donde realizamos promoción de productos y lugares turísticos como así también entrevistas con diferentes medios de prensa nacionales en noviembre auspiciamos el Extreme Race una de las competencias de trade más grandes de la Argentina que contó con la participación de 2.000 corredores también realizamos la edición 2021 del Condor Fest con juegos el Plutum la actuación de bandas musicales en vivo y otras sorpresas más y otras sorpresas días atrás pudimos festejar nuevamente nuestros carnavales en Guadalharane donde tuvimos cuatro jornadas donde nos acompañaron más de 30.000 personas que pudieron disfrutar de prestigiosas bandas y comparsas comerciantes de nuestra localidad instituciones fueron beneficiadas pudiendo participar en los puestos de bufé y nieve artificial fortaleciendo el comercio de la localidad durante esta temporada estival tuvimos diversos espectáculos artísticos y musicales con la participación no solo de turistas sino también de vecinos de nuestro pueblo y de otras localidades de vecinas y finalmente también hemos adquirido un nuevo vehículo que fue afectado a la dirección de turismo cultura y deporte de la municipalidad de Huerta Grande siempre en dirección a seguir desarrollando actividades para promocionar la marca Huerta Grande como destino turístico no quiero finalizar sin mencionar este lamentable momento que está viviendo el mundo estoy hablando de la nación de Rusia ucrania desde aquí rechazamos totalmente esta guerra y pedimos el diálogo y la paz antes de concluir mi discurso quiero que me acompañen en un minuto de silencio para nuestro vecino padre amigo concejal de nuestra localidad y jefe de bomberos voluntarios de la falda váyanos con respeto para abrir el movimiento señora presidenta concejales le dejo entonces mi convocatoria permanente para trabajar por esta Huerta Grande que todos amamos así con renovado optimismo y con las convicciones más fuertes que nunca y con las mismas ganas de aquel primer día que asumía el frente de este municipio representando a cada vecino y a cada vecina de claro abierto este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Huerta Grande señoras y señores tengan ustedes muy buenas tardes muchísimas gracias bueno luego de este discurso señor intendente queremos tocar algunas opiniones en este caso a señora presidenta del Consejo me gustaría que se presente que me cuente bueno que opina usted de la palabra del propio intendente muy buenas tardes bueno mi nombre es Anabella Lorena Müller soy por segundo año consecutivo la presidenta del Consejo Deliberante de Huerta Grande es un honor para mí nuevamente ser elegida por todos realmente por unanimidad me volvieron a elegir y realmente las palabras del señor intendente se ven reflejadas en hoja pero también se ven reflejadas en nuestro pueblo todo lo que ha crecido este pueblo en estos seis años de gobierno que lleva el señor Matías Mondoto es impresionante al ser de acá uno no oriunda obviamente no soy de Huerta pero hace muchos años vivo acá y realmente es magnífica la labor que está llevando junto con el gobierno ¿no? hay muchos proyectos por delante señora si hay muchos proyectos el consejo siempre trabaja a disposición del vecino para escuchar para ayudar y para solventar muchas dudas que tienen siempre digo que las sesiones son abiertas tienen que tratar de venir de participar escucharnos y también nosotros poder escuchar a ellos ¿no? ¿Su relación con los concejales de la oposición cómo es? Muy buena realmente muy buena si no no estaría acá unánimemente votada ¿no? gracias que tenga buena labor legislativa muchísimas gracias a ustedes